Estuve muy mal de cáncer, tuve tumores en la matriz, en el intestino. Y bendito sea Dios, cuando yo lo empecé a tomar, a los cinco días de estarlo tomando, arrojé los tumores. Pero antes de los tumores empecé a arrojar guajarones, sangrado, pero fue un sangrado abundante que me duró nueve días, pero a los cinco días arrojé los tumores.